...y sacar un marcador de correo en la bajada que se ha demostrado para nosotros. ¿Qué le pasó a las metas como lo hice tarde? Bueno, la verdad es que cuando nos hicimos en ese primer gol, todos nos desmoralizamos. Todos venimos abajo y se compasió el equipo y el resto fue lo que luego se iba a caer el segundo gol. Que se haya atrasado un poco en la defensa, ¿es todavía una característica del Atlético Moreno? Siempre se ha mencionado la defensa, porque es donde se me hacen mal los errores y es donde el contrario me hace los golpes. Pero yo siento que tuvimos desconcentración a la hora de remediar o de solucionar un problema que teníamos a la postra. Pero no queda otra más que resignarse y darle un reconocimiento a Seiko, que la verdad ha jugado muy bien. Y como se repite, no ha quedado con los que Saqueles de ellos me está viendo a la sala. ¿Cuál será la táctica para jugar el Atlético después de este partido? Bueno, yo siento que la táctica ahorita no la podemos cambiar, han sido en la misma línea. Y se aclaró hacer los más goles posibles, ¿no? Si se puede rematar un atrador, qué bueno. Y va a ser un campeonato que todo el mundo nos va a formar, ¿no?